Hola, ¿qué tal? En esta ocasión te traigo la conversación que tuve con la profe Johanna, en la cual nos compartía muchísimo sobre su país de origen, Nicaragua. Hola, ¿qué tal? En esta ocasión tenemos a una invitada muy especial de un país también muy especial, con el cual no he tenido la oportunidad de hacer algo colaborativo. Entonces, antes de comenzar, me gustaría que te presentaras con nosotros, por favor. Por supuesto, Ana. Muchísimas gracias por la invitación. Soy Johanna y originalmente soy de Nicaragua, de Centroamérica. Y prácticamente yo pienso que los nicaragüenses y los mexicanos somos como primos por la cultura, porque nos parecemos mucho en la comida y en muchas cosas más. Y actualmente vivo en Austria, bueno, actualmente desde hace 23 años. ¡Wow! Tantos años. Y seguro se fueron como agua. ¡Uh! Sí, se han pasado realmente como agua. Pero todo muy bien. Al principio, lógicamente, un poquito difícil acostumbrarse a la cultura, ¿no? Venirse de un país latinoamericano, a venir a un país del centro de Europa, pues lógicamente para nadie es fácil, pero me he acostumbrado, me he adaptado y me gusta mucho vivir aquí. Perfecto. Bueno, Johanna, primero que nada, muchas gracias de verdad por acompañarnos y compartirnos un poquito de tu experiencia como nicaragüense también en otro país. Creo que esta experiencia tiene mucho que compartirnos a nosotros y a mis estudiantes también. Entonces, me gustaría que comenzáramos, que me dijeras un poquito también de lo que te costó trabajo adaptarte allá en Austria cuando llegaste. Bueno, pues yo diría que lo primero fue el clima. A pesar de que antes de venir a Austria, yo había vivido dos años en Estados Unidos, en Nueva Inglaterra, donde hace mucho frío también, pero eso es algo que es difícil adaptarse. Han pasado ya en total 25 años de vivir en países fríos, dos años en Estados Unidos y 23 aquí, y hasta la fecha no me acostumbro. Es algo muy duro, especialmente porque desde hace algunos años, cada vez el invierno es más largo, es más extendido. Antes yo pensaba que realmente eran cuatro estaciones, pero es que ahora, desde mi punto de vista, aquí en Europa Central es invierno, 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 y a veces un poquito de calor. Pero bueno, es realmente, eso es para mí. Tal vez exagero, si le preguntas quizás a otra persona, dirá algo diferente, pero esa es mi impresión. Sí, claro, depende del contraste que hagas, ¿no? También. Y bueno, ahora que hablas de clima, ¿cómo resumes el clima de Nicaragua? Tal vez aquí es la razón por la cual sientes ese golpe, ¿no?, de cambio. Muy buena pregunta, y muy inteligente, diría yo, es verdad. Ah, como decía que para mí, en los últimos tiempos en Austria, invierno, 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 pues es que en Nicaragua es verano, 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 lógicamente. Nosotros no tenemos las cuatro estaciones, en Nicaragua no existe eso de las cuatro estaciones. Tenemos una época de lluvia y una época seca. Y entonces, lo que pasa es que cuando llueve, por ejemplo, en Managua, llueve, sales a la calle, te empapas, porque a veces se te olvida llevar el paraguas, y sigues caminando, y cuando sale el sol a los diez minutos ya está seca. Entonces, pues la verdad, tan dramático no es. Lleve mucho cuando le toca llover, pero cuando hace calor, hace un calor realmente. Te mueres de calor. La mayoría de la gente que llega a Nicaragua, nuestros vecinos centroamericanos, también dicen que hace mucho calor. Y bueno, en Managua no hace tanto calor. Si te vas a otra región, como por ejemplo León, ahí sí que es el infierno. Entonces, quizás por eso es que para mí esta cuestión de clima ha sido lo más difícil en mi vida, puede ser. Entiendo, imagino. No he estado en Austria, pero me imagino por lo que he escuchado, por lo que he visto en fotos, así, ¿no? Y bueno, Johanna, ahora hablaste de algunas regiones de Nicaragua. Managua, León, pláticame un poquito de estas regiones. ¿Cómo se dividen estas regiones de Nicaragua? ¿Te refieres a estados, municipios, ciudades? ¿Cómo? Ah, muy buena pregunta. En Nicaragua tenemos departamentos, les decimos. Y entonces tenemos, por ejemplo, quizás mejor voy a hacer la división en dos grandes territorios. Tenemos la parte del Atlántico y la parte del Pacífico. Muy interesante es que la minoría de la gente de Nicaragua vive en el Atlántico. Esa es la parte de la costa atlántica. Es un terreno inmenso. No quiero exagerar, pero podría ser la mitad del territorio nicaragüense, pero ahí vive quizás el 10% de la población. ¿Tú sabes por qué es ese...? En Nicaragua, desde hace muchísimos años, la gente prefiere vivir en la ciudad. Y lo que pasa es que en Nicaragua todo está centralizado. Ese es un gran problema que tenemos. No es como en otros países donde tú dices, bueno, la capital es cierto, es importante, pero hay otras regiones donde puedes vivir también y puedes trabajar. La mayoría de la gente que quiere tener un trabajo estable, trabajar en un banco, por ejemplo, en una oficina, donde sea, todo es en Managua. Y la gente muchas veces emigra del campo a la ciudad para tener mejor vida. Y bueno, después hay otro fenómeno que ahora la gente emigra al extranjero, lógicamente. Pero bueno, esa es otra cuestión. Y bueno, y entonces, la mayor, por ejemplo, en Nicaragua tenemos aproximadamente 6 millones de habitantes. Pero en Managua ya son como 2,5 millones de habitantes, para que tengas una idea. La desproporción es increíble. Entonces, hay lugares, hay zonas en Nicaragua donde vive poca gente. Y en Managua, en cambio, todavía no está sobrepoblada, porque con 2,5 millones de habitantes, hay cama para tanta gente todavía. O sea, todavía puede llegar más gente, si quiere, a Managua y se construye, hay mucho terreno. Pero bueno, luego tenemos los departamentos más importantes, digamos, más conocidos. Son todos los que están en el Pacífico. Granada, que el nombre proviene de España, ¿no? Es una ciudad colonial muy bonita, que la recomiendo. León, otra ciudad colonial, que también tiene el mismo nombre que en España. Es otra ciudad muy bonita también, pero hace un calor imperdonable. Así que si van ahí, mucha agüita o a beberse una chelita. Bueno, ¿qué más? Tenemos, por ejemplo, en el norte, tenemos Matagalpa, Chinosega, y todas estas ciudades muchas veces se caracterizan por la agricultura principalmente. Eso es lo que diría yo. Y entonces la gente que quiere estudiar, por ejemplo, se va a la capital, a Managua, que también hay universidad en León, donde se puede estudiar. Creo que es nuestra primera universidad, además. Ah, ok. Porque es que también fue capital, León. León y Granada han sido capitales, y la mayoría de nuestras guerras civiles ha sido por esto. Granada, León, Granada, León. Y entonces un día decidieron, no, vamos a trasladar la capital a Managua para acabar con algunos conflictos. Claro. Bueno, tampoco han acabado los conflictos bélicos, pero bueno. Sí, no te preocupes. Pero ya sabrás, esto pasa en todas partes. Por el momento también hay muchas revueltas en Latinoamérica, ¿no? Y bueno, luego tenemos, en la parte del Atlántico, tenemos también comunidades autónomas, que se les llama. Porque claro, es que para que exista una comunidad autónoma es porque hay diferencias culturales. Y es que esto es lo que pasa. Los del Pacífico somos muy parecidos y los del Atlántico son un poco diferentes, porque hay más, como más, llevan otras raíces, digámoslo así. En el Pacífico somos mucho, somos muy mestizos. Esa mezcla, ya sabes, que se originó del español, del indígena. Y en cambio, en el Atlántico hay una mezcla también de los indígenas autóctonos que todavía existen, que es una minoría, un 5% de la población quizás. Y tienen sus propias lenguas, misquito, por ejemplo, zumo, y todo esto que yo no sé hablar esas lenguas. Sí. Pero que existen. Y que también son mezclas con los esclavos que llevaron los ingleses. Entonces, hay una mezcla de mestizos, de indígenas y de africanos. Entonces, lo mismo, tienen sus lenguas propias y tienen algo que se llama el inglés criollo. Ellos hablan un inglés como británico, pero con mezcla de lenguas indígenas. Entonces, los ingleses, bueno, una persona que habla muy bien inglés los entiende también. Pueden hablar en inglés perfectamente, solo que se escucha que es un dialecto del inglés, te podría decir. Que, bueno, yo, como te digo, no lo sé porque no lo aprendimos. En los años 80, trataran de enseñarnos un poco por medio de canciones. Y cantábamos las canciones, pero ni sabíamos que era lo que decíamos. Ah, Uy, Kira, qué interesante. ¿Esos tipos de canciones actualmente son conocidas por los nicaragüenses o ya pasaron? No, sí son conocidas porque había una banda musical que se hizo muy famosa. La dimensión costeña se llamaba. Entonces, ellos promovieron todas estas canciones. O sea, cantaban en español y también introducían estas palabras indígenas, del misquito principalmente. Es que estaba tratando de acordarme de una letra, pero no sé. Manana, nequito, yupi pa' mi, yupi pa' mi, algo así. Busca en un video, esto de Palo de Mayo, es el baile típico de la costa atlántica. Y es que yo soy del Pacífico, pero ahí esa música sí que te llega al alma y baila. Porque ahí vas a ver, son esas mujeres con esos vestidos con un montón de, como delantales. Y de como lanes. Sí, 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 exactamente. Y se ponen un turbante también, como africanas. Y entonces bailan, y entonces el hombre pasa por debajo de la mujer, y la mujer está con el vestido y pasa encima del hombre. Voy a checar. Y yo también, sí. Oh, wow, mira. Y Johanna, ahora que hablas de música, hablas de estas cuestiones o manifestaciones artísticas, ¿qué extrañas de Nicaragua ya en Austria? Me imagino este estilo. ¿Qué puedes, qué haces en Austria para mantener esto en ti? Esta, pues ahora sí que está, sabes, esta alegría. Bueno, dar clases de español, eso es lo mejor. Porque es que realmente cuando doy mis clases de español, no solamente es que enseño la gramática, el vocabulario, sino que les enseño la cultura. Y entonces eso es lo que me hace mantenerme viva, realmente. Porque claro, aquí hay otras cosas. La música, que es la música, por ejemplo, la clásica de Mozart y todo esto. Claro que también hay música austropop, que le dicen todo esto. Hay música en alemán también, que se canta, y que yo canto también en alemán, te cuento, me encanta. Ah. Pero, sí, 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 sí. Pero claro, es diferente. Entonces, para que mi sangre hierva realmente, yo tengo que presentar canciones de Latinoamérica, canciones de Nicaragua también, canciones mexicanas. Es que yo me crié con la televisión mexicana, con todos los programas de televisión mexicana. Claro, yo los conozco perfectamente, por eso conozco la lengua perfectamente y todo esto. Y entonces, esto yo se los presento a mis estudiantes también. Muchas veces me dicen ellos, Johanna, ¿qué haces aquí en Austria? ¿Por qué no estás en Nicaragua siendo tan bonito y todo esto? Sí, yo sé, digo, pero es que estoy aquí por amor. Entonces, ¿qué se puede hacer? En Nicaragua, ¿existe algún día festivo muy importante para los nicaragüenses? Sí, bueno, para todos los nicaragüenses es difícil porque, claro, tenemos nuestras regiones y muchas cosas tienen que ver con la religión, lógicamente. Estas fiestas se han heredado. Entonces, en cuestión de religión, casualmente, el primero de agosto celebramos en Nicaragua la traída de Santo Domingo. Santo Domingo está en la sierra y se lleva a Managua. Entonces, esa procesión es una gran fiesta y paralela hay una fiesta también que esa no es tan cristiana y se llama los hípicos, que es donde la gente desfila con caballos y con carruajes, con flores y todo esto. Entonces, es paralelo. Es el mismo día. Una es que la gente va a llevar al santo y entonces van haciendo oraciones. Hay gente que va descalza, caminando, haciendo peticiones, letanía, pagando alguna promesa y todo esto. Y paralelamente está esto de los típicos. Esa es la fiesta como que es la más conocida. Luego tenemos a lo que eso sí tiene en común todo nicaragüense y es el 7 de diciembre, que es antes del 8 de diciembre que se celebra la Inmaculada Concepción de María. Nosotros tenemos la anterior y se llama la Purísima. Y entonces, esto es algo interesante porque es algo parecido a Halloween, pero es parecido, pero no es igual. ¿Qué significa? Que casi en cada casa nicaragüense se pone un altar en la calle y entonces se pone a la Virgen María porque se celebra la Inmaculada Concepción de María. Y entonces, el anfitrión ofrece algo a la gente y la gente llega, va de altar en altar y grita, ¿Quién causa tanta alegría? Y la respuesta es la Concepción de María. Y entonces, la gente canta y cuando termina de cantar, el anfitrión le regala algo. Si es una persona pobre, pues entonces regala alguna fruta quizás, por ejemplo, una lima. Y si, por ejemplo, tiene mucho dinero, hasta juguetes. Y entonces, en los años 80, el gobierno quería también hacer algo grande para el pueblo y esto hacía ellos una Purísima gigante en una avenida. Y entonces, toda la gente iba ahí porque recibía, qué sé yo, recibía hasta comida, recibía juguetes, recibía bonos para algo. Y entonces, es una festividad que es muy importante porque, me imagino que lo conoces de México, el pueblo nicaragüense es muy católico, es muy cristiano. O sea, necesita algo superior en quien creer. Y entonces, por supuesto, la Virgen María es la madre de todo nicaragüense, se puede decir así. Y bueno, después tenemos otras fiestas que depende de qué zona y la que compartimos con la mayoría de los centroamericanos y con los mexicanos es el 15 de septiembre, que también ya viene dentro de pronto. Que esa es por la independencia, que nos independizamos desde España. Entonces, se celebra, por supuesto, es algo patriótico. ¿El 15 de septiembre es el Día de la Independencia de Nicaragua también? También, de toda Centroamérica, menos de Panamá, porque Panamá se independizó de Colombia, es lo que celebran ellos. Pero en toda Centroamérica celebramos el mismo día, el 15 de septiembre. Y en Nicaragua, adicionalmente, se celebra también el 14 de septiembre, pero esa es otra fecha. Eso fue creo que en 1856, porque llegó un estadounidense a proclamarse presidente de Nicaragua. En esa época, William Walker, quizás te suena. Y entonces, el 14 de septiembre hubo una batalla en un lugar que se llama San Jacinto. Y entonces, ahí fue donde salió disparado, pues, el William Walker, que se fue hacia Honduras. Y ahí lo decapitaron, o lo abortaron, creo yo, para que no sucediera lo que sucedió en Nicaragua. Entonces, eso es lo que se celebra. Eso también, el 14 y 15 de septiembre. El 15 de septiembre de 1821 y el 14 de septiembre de 1856. Qué interesante. Entonces, creo un turista puede andar ahí en Centroamérica, el 14, festejando, y el 15 se va a México, ¿no? También a seguir la fiesta. Lo interesante de México creo que es que tienen el grito, ¿no? El grito de independencia. Eso no lo tenemos nosotros. Entonces, solamente es una reunión, una fiesta ahí. Es que no, es que realmente no es fiesta, sino que es que la gente hace desfiles. Todas las escuelas y los colegios hacen desfiles por la calle, una parade. Y entonces, la gente va, las escuelas, los colegios, los institutos que tienen, banda musical, van con sus bandas y todo eso. Uno tiene que llevar el uniforme nacional, que es de los colegios, el azul y blanco. Entonces, se hacen actividades, se habla de la patria, se habla del futuro, se habla de los del pasado y todo esto. Pero en casa uno no hace una fiesta. Bueno, se reúne como todo el mundo porque cualquier cosa es un pretexto para reunirse, para comer, para beber, para beber ronflor de caña. Pero no es que sea una fiesta, sino que es una fiesta nacional. Es en la calle que ocurre esto, interesantemente. Claro, no, sí, es entonces una pequeña diferencia por la celebración. Creo que la independencia causó mucho, tal vez, impacto en el mexicano. Tal vez para ustedes tienen otros impactos en la historia, ¿no? Nosotros, además del desfile, porque el desfile es el 16 en la mañana, todo ese desfile lo tenemos, lo cual es muy difícil ir porque todos andamos desvelados de la noche anterior, del grito. Hay grito, hay fiesta, reunión, todo eso. Pero el día siguiente es el desfile, el 16. Pero sí, es una fecha que yo creo que reúne mucho familias. Y ojana, me atrevo a decir como si fuera al grado de reunir tipo Navidad, ¿sabes qué? Ah, de verdad. Como Navidad, que la gente tiene fiesta, bailongo, todo. El 15 de septiembre es lo mismo, ves, cuetes, ves, gente feliz, todo. Es bonito. Además, por la comida. Creo que la comida une mucho al mexicano. Bueno, entonces, ese día es el día en el que comemos justificadamente comida mexicana. Decimos, ah, este día hay que comer pozole, tamales. Ay, qué rico. Y ojana, hablando de comida, ya casi terminando, me gustaría saber de Nicaragua, qué platillos, qué bebidas consideras que son estos alimentos que representan a Nicaragua. Sí, pues como todo nicaragüense, para nosotros es el maíz. Todo lo que es a base de maíz es lo que nos nutre y lo que nos hace fuertes. Entonces, es muy parecida a la comida mexicana, solo que tiene un poquito del nombre diferente. Por ejemplo, nosotros tenemos nacatamales. Ustedes tienen tamales, es lo mismo, solo que en Nicaragua se llama nacatamales. No me pregunte si tiene que ver con Nicaragua, tamales, eso no lo sé, pero interesante, pero se llaman así. Tenemos, por ejemplo, algo que se llama pozole, pero no es pozole, interesantemente. El pozole es una bebida hecha también a base del maíz rojizo. Entonces, es a base de ese maíz y también con leche lleva, leche de azúcar. Bueno, ¿qué más? Tenemos algo que se llama pinol, pinolillo y también a base de maíz. O sea, toda nuestra comida típica nicaragüense es a base de maíz. Tenemos también yuca. Comemos mucha yuca. Casi que comemos más yuca que papa, diría yo. Bueno, para mí la yuca sabe mucho más rica que la papa, pero bueno, es cuestión de gustos. Y tenemos algo que se llama vigorón. Este nombre es un nombre inventado porque era el nombre de un medicamento para que tuvieras vigor, para que fueras fuerte. Entonces, una nicaragüense, en no sé qué año, tenía una comida típica y le sobró yuca. Entonces, no sabía qué hacer con la yuca. Entonces, tenía también chicharrones, aparte. Entonces, ¿qué es lo que hizo? Agarró yuca, le puso chicharrones, le puso una ensalada encima y la vendió. Dijo, ¿cómo lo vendo? Empezó a decir, vio que había un frasco de vigorón. Empezó a decir, vigorón, vigorón. Y la gente empezó a llegar y se lo comió. Así surgió este plato nicaragüense. Luego tenemos algo que se llama bao, que viene como del vapor, ¿no? Bao, porque es una comida al vapor. Está toda la olla envuelta en hojas de plátano, ¿sí? Y entonces se pone dentro yuca, carne, plátanos de diferentes tipos. Plátanos rosados, plátanos maduros, plátanos machos y plátanos verdes, por ejemplo. Y después un montón de cosas, ensalada, de todo. Se le ponen chilitos y, bueno, se tapa y se deja cocer al vapor. Y eso se llama bao, cantidad. Bueno, gallo pinto, quizás. El gallo pinto es lo más conocido. Además, gallo pinto hay en todas partes. Después me he dado cuenta. Seguramente que lo conoces con otro nombre. Gallo pinto es más que arroz y frijoles. Eso es todo. En algunos casos le dicen cazados. En otros lugares le dicen, ay, yo no me acuerdo. Pero esto es. No tenemos un nombre para eso. Lo comemos, lo consumimos. Pero algo que me causa ruido, Johanna, esto. No ruido, me interesa, me llama la atención. Es que mencionas la yuca, mencionas esto del arroz y el gallo pinto. Es gallo pinto, ¿verdad? Sí. Gallo pinto. Aquí en Brasil se come mucho la yuca. Tiene otro nombre. Yo no la conocí en México. Pero cuando la conocí aquí, regresé a México. Y la vi en un supermercado. Pero se vende como algo exótico, algo diferente. Solamente había una yuca en el supermercado, un ejemplo. Interesante. Y a precio de, no sé, a precio de oro, así de como algo diferente. Hay una región de México que la tiene, porque sé que estaba cara, porque la traen, creo que la llevaban de Puebla, creo. No es yuca teca, porque es yuca teca, yuca, ¿no? Bueno, sí, pero no. Creo que era Puebla, creo, si no me equivoco. Y esto del gallo pinto, aquí en Brasil lo venden. Bueno, se consume mucho. Me encanta, me encanta. ¿Cómo es que se llama ahí? Yo en México lo comí separadito. Bayán. Ah, Bayán. Ok. Bayán de Doys, así. Entonces, muy rico. Y yo lo aprendí a comer así ahora y así lo como. En México lo comí separadito, así el arroz o el frijol. Pero, ¿sabes cuál es el origen? Es porque normalmente, bueno, antes en Nicaragua la gente, bueno, era muy, era agricultora, lógicamente, entonces necesitaba comer fuerte. Entonces, quizás los hombres desayunaban ya frijoles por la mañana. Sí. ¿No? Y bueno, otras cosas. Luego, nuestro almuerzo típico es, lleva arroz. Somos como chinos. Todos los días del mundo, arroz. Entonces, claro, sobra frijoles de la mañana, sobra arroz por la tarde. ¿Qué se hace en la cena? Se mezcla, cayó pinto. Entonces, en los tres tiempos se está comiendo arroz, frijoles, cayó pinto. Oye, muy bien, muy bien. Sí, tiene sentido. Y no, qué genial, la verdad. Johanna, ya por último me gustaría que me dijeras algo curioso o algún dato interesante o curioso o chistoso, si tú quieres, de Nicaragua que les causa, pues, sabes, algo que tú compartes en Austria que dices, sabes que Nicaragua es así, o decimos así, o somos así, y que les ha causado así como que, ay, qué chistoso, qué raro. Sí. Estaba pensando en ese mismo momento y lo más divertido es esto. Nosotros no señalamos con el dedo porque es de mala educación. Entonces, como no puedes señalar con el dedo que es lo que te toca, apuntarlo todo con la boca. Y eso no se da cuenta uno hasta que está en el extranjero. Antes no lo sabía. Me di cuenta hasta que la primera vez que viví en Estados Unidos con un grupo de centroamericanos y me decía, ¿ustedes por qué le hacen así a Nicaragua? Y yo, yo no le hago así. Porque en vez de decir, pásame eso, porque es tema de la educación, entonces pásame eso. Eso, de señalar con la boca es algo muy típico nicaragüense y eso causa gracia. Se me ha ido quitando después de tantos años, por supuesto, por las vergüenzas que he pasado porque la gente siempre lo ve así, le da risa y todo esto. Pero eso es algo muy típico. Luego tenemos algo que tampoco lo noté hasta que viví en el extranjero, es lo del chocho. Hasta que un costarricense me dice, ¡ah, chocha! Y yo, ¿por qué me dices chocha? ¿Ustedes son los chochos? ¿Y por qué me dices chocha? Le dije yo. Ah, porque ustedes siempre dicen chocho. No es verdad. Nosotros no decimos chochos, le dije yo. Y de repente entonces me encuentro con otro amigo y le dije, ¡chocho, qué bien que te ves! Y yo, ¡ah, es verdad! Yo digo chocho. Y para otro decir chocho es como decir ¡guau! ¡Ah! Algo que te comprende, chocho, ¡qué bien que te ves! Ana, tu canal de Instagram, pero chocho, ¡qué bien que se ve! Ah, chocho, el chocho, el chocho. Eso quizás sea algo interesante. ¿Lo podría así como que pensar como es algo como el chido o algo así? Estaba pensando en eso que puede ser como el chido también. Chocho, sí, qué bien, una expresión, una, sí, algo que lo dice. O sea, pero uno no se da cuenta que lo dice, claro, porque claro, es algo innato. Hasta que otra persona te llama la atención y te dice, pero tú dices así. Y yo, no, no digo así. Hasta que cuando ya lo después conscientemente lo ves, es cuando te das cuenta. Ya son cosas quizás divertidas. Pero de ahí no sé qué más. Y, ohana, algo que hayas aprendido de Austria que te haya dejado. Muy bien. El orden, la disciplina, la estructura. Eso diría yo. Es lo magnífico. Ya tenía también, yo, bueno, como yo, como te dije, vivía antes en Estados Unidos, ya esto lo traía ya bastante avanzado. Pero es que aquí es el extremo. Si tú tienes esa idea del inglés, de la puntualidad, del orden, la estructura, eso aquí también. Austria, Alemania tienen eso y que realmente se puede sacar mucho provecho de eso porque te hace ver otra perspectiva. Puedes avanzar mejor en la vida si tienes un orden, si tienes una estructura. Y si tienes esa puntualidad, eso de si te comprometes, lo haces. Y no es de que si te comprometes y mañana ya no te apetece decir que no, no. Eso es mejor ser sincero. Decir desde un principio, no puedo, o decir, sí, lo voy a hacer y lo haces. Eso me gusta mucho de aquí. Claro, qué bueno. Me da mucho gusto esto que me compartes. Se nota que estás muy feliz, Johanna, también. Por supuesto, orgullosa de tus orígenes también. Pero muchas, muchas gracias, Johanna, de verdad, por compartirnos y también hacernos ver también estas similitudes que tienes con México, ¿no? También Nicaragua y México, como dijiste en un principio, es como si fuéramos primos, ¿no? Sí. Yo estoy muy agradecida porque me hayas invitado, porque esta es una forma de darle a conocer al mundo lo que somos de verdad. Lo que somos en Nicaragua, lo que somos en México. Y como has dicho, conservo mi identidad, pero también disfruto de vivir aquí en Austria. Claro, Johanna. ¿Hay algo que te gustaría agregar o compartir con los chicos que te están escuchando, que les gusta escuchar diferentes acentos, experiencias, o esta diversidad cultural que existe? Bueno, que permanezcan abiertos a las oportunidades, que por ejemplo, que contigo, que hablen contigo español, por supuesto, pero que también que traten de escuchar otros acentos. Yo me imagino que tú también les pones todo esto. Entonces, lógicamente, tienen una gran ganancia contigo, porque no se puede decir que el español es uno. Es difícil. El español en España, por ejemplo, no puedes comparar el español de Madrid con el del País Vasco, con el de Andalucía, con el de Gran Canaria. Y en Latinoamérica, imagínate, en México, me imagino que en una zona, en la zona del sur, hablarán un poquito diferente a lo del norte. Igual en Nicaragua. Un país tan pequeñito y hay tantas diferencias culturales también entre el mismo país. Entonces, esto, estar abierto a que no nos confundan de que todos estamos en un mismo saco, sino que tenemos cada uno una identidad. Y que nos gusta hablar español, porque eso es lo que nos une, pero que también tenemos algunos aspectos culturales diferentes y que estén atentos a esto. Claro que sí, Johanna. Te agradezco muchísimo por todo lo que has aportado y estoy segura que has enriquecido muchísimo el pensamiento de muchas personas. Muchísimas gracias, Ana. Y espero que volvamos a tener una colaboración como esta. Desde luego. Y chicos, yo solamente quiero invitarlos a que si les gustó este contenido, también vayan y sigan a Johanna en sus cuentas, en sus redes sociales. Les voy a dejar el link para que tengan acceso a esto en la descripción. Cuídense mucho. Un saludo y nos vemos luego. Bye, bye. Adiós. Y si te gustó este contenido, te invito a que nos sigas en nuestras redes sociales. Te dejaré el link en la descripción. Cuídate mucho y nos vemos luego. Bye, bye.